el cuerpo. Remontamos un barrilete. Sí, y a poner el cuerpo. Tenemos esto, ¿No? De de que nosotros lo único que tenemos es la posibilidad de tomar decisiones y mirar al cielo y conectar con esas estrellas que están esperando ahí y tenemos en contacto ahora a Silvia Fredes, una muy muy querida amiga que conocimos en Luchemos por la Vida con esa sonrisa y más allá de de ser una mamá del dolor, es una mamá que siempre escucha el recuerdo en presente de Martina. Hola, ¿Estás ahí Silvia? Hola Ale, sí, estoy acá escuchándote. Gracias por siempre ser tan amorosa. Y pero acá tenemos, nos conocimos por tu sonrisa y hoy hoy hay una acción que tiene que ver con con esto, ¿No? Que se ha cambiado todo el día de las víctimas fatales. El día de las víctimas viales es el domingo que viene, ¿No? Es el domingo, el tercer domingo de noviembre a nivel mundial se conmemora el día de las víctimas viales, pero nosotros acá en nuestro país tenemos el balotage del domingo que viene y decidimos eh adelantarlo eh un domingo. eh el mensaje va a ser el mismo, eh vamos a seguir repartiendo barriletes en forma gratuita y la el lema va a ser no sumemos más estrellas al cielo eh lamentablemente más ustedes que son periodistas deben saber de que no no baja y más Carlos que está tan involucrado en este tema eh los hechos viales siguen siendo la la primer causa de muerte, ¿No? Sobre todo con los más jóvenes, ¿No? Y porque se le ha agregado el alcohol, los más jóvenes, las drogas, las drogas, la velocidad, eh todos los días al prender la la tele como revivir lo que cada una ya vivió en carne propia. Eh entonces seguimos desde el amor y hacer algo distinto eh desde desde la asociación damos charla, infractores, a colegios y siempre contando lo que nos pasó eh esta actividad es algo distinto, es algo para hacerlo en familia, para eh divertirse, para y dejar el mensaje eh de lo importante que es cuidarnos, ¿No? Bueno, ¿Cómo va a ser entonces hoy a la tarde en San Isidro? En San Isidro, en el límite de Vicente López San Isidro, Paraná y el Río, van a ver eh varias actividades, nos va a acompañar Cruz Roja, Bombero, eh va a estar parte de tránsito del gobierno de ciudad, van a haber actividades recreativas, nosotras seguiremos repartiendo nuestro flyer volantes, eh repartiendo lo lo barrilete como hacemos, si no me equivoco, lleva adelante ya nueve años con esta acción Madre del Dolor, eh se reparte el barrilete y le preguntamos cosas viales a los chicos como para saber hasta dónde ellos entienden y nos hemos encontrado con chicos que le hemos dicho, bueno, ¿Cómo vamos? Tenemos que ir sentado, ¿Dónde tenemos que ir sentado? Y hay veces desde la inocencia te dicen, mi papá no usa el cinturón, o mi papá habla por celular, o mi papá pasa el semáforo en rojo, entonces bueno, dentro de la de 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 esto tan inocente de ellos, dejarle el mensaje, ¿No? Creo que ellos son la parte fundamental en tránsito también, porque son nuestro futuro. Y creo que te están dando una, un dato más de dónde hay que empezar a trabajar de padres a padres, porque este tema de del último día de clase, las, estas encuentros que hace cinco o seis años empezó con el, con los padres acompañando a estos party bus, este, hay mucho trabajo para estar con los padres, porque los chicos hablan, ¿No? Y este alcohol que ha aumentado es impresionante, y es de padres a hijos, es imposible creer. Sí, es lamentable porque los padres con el lema de quiero ser amigo de mi hijo, dejan hacer las previas en las casas, y es el mismo riesgo, o sea, el tomar alcohol en cada casa y después salir es el mismo riesgo que si lo hubiera tomado en un boliche en otro lado, o sea, tenemos, corremos el mismo riesgo, lo único que lo vemos a nuestros hijos es diez minutos antes de que salga de la puerta de casa, pero va con los mismos síntomas. Sil, Silvia, Fredes, eh, gracias por ponerle endorfinas a esta experiencia de barriletes para, para enseñar a otros, para que sigan con su vida, y besos a Martina, que nos acompaña siempre, en el cielo y en la tierra. Les agradezco. Les agradezco muchísimo a ustedes dos, como siempre, los quiero mucho, y como dice el lema, no sumemos más estrellas al cielo. Hoy a las tres de la tarde, barrileteada, Paraná y el río en San Isidro. Entonces, un beso, Silvia, gracias. Hasta tarde. Silvia Fredes, integrante de Madres del Dolor. Bueno,